Hola, soy Carolyn Jones del Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Estado de Washington. Bienvenido a un nuevo taller en la web. Usted está a punto de ver un video que le brindará información básica sobre cómo crear un hogar seguro y adecuado para la crianza de los niños y jóvenes que experimentan ira y mala conducta. Este video será útil para quienes aceptan una colocación emergente, pero queremos invitarlo a buscar y asistir a capitaciones presenciales vinculadas con este tema, las cuales se ofrecen en cada reunión de nuestro estado. Puede consultar el calendario de capitación en este sitio web para averiguar los horarios y ubicaciones donde se darán las clases. Recuerde que el conocimiento es la mejor herramienta para el cuidado de los niños. Una vez más, gracias por todo lo que hacen ustedes por el recurso natural más apreciado de nuestro estado, nuestros niños. Bienvenido, mi nombre es Sherry Regal. Soy capacitadora y consultadora del programa en el Instituto de Capitación Familiar en Recursos del Estado de Washington. Hoy está conmigo Julie Guillo. Hola, Sherry. Es un placer estar hoy aquí. Gracias, Julie. Mi nombre es Julie Guillo y soy capacitadora del Instituto de Capitación Familiar en Recursos. Mi esposo y yo somos padres sustitutos autorizados aquí en el estado de Washington. Actualmente tenemos seis niños en nuestro hogar que tienen entre 9 y 17 años de edad. La capitación de hoy es un breve resumen de una capitación de seis horas llamada Crianza de Niños y Jóvenes Físicamente Agresivos, que se dicta en todas las reuniones del estado de Washington. El objetivo de este video es simplemente brindarle orientación y información básica a los cuidadores para que proporcionen un ambiente más seguro a los niños que pueden tener problemas de agresión. Para obtener una capitación más profunda, puede ver nuestro sitio web al final de esta pantalla. Y recuerde que debe consultar y colaborar siempre con el trabajador social de su niño. El objeto de esta capitación es asistir a las familias para comprender y controlar comportamientos físicamente agresivos en niños y jóvenes. Este plan de estudio supone que usted está trabajando con niños y jóvenes que tienen las habilidades cognitivas para participar de interacciones de resolución de problemas con adultos. Las investigaciones actuales muestran que los traumas tienen efectos a largo plazo en los niños, porque las experiencias de abuso, abandono y alejamiento de su familia biológica son verdaderamente eventos traumáticos. Esto tiene implicaciones que pueden afectar la conducta de un niño o a lo largo de su vida. Uno de estos afectos pueden ser retrasados en el desarrollo. Para ilustrar este punto, veamos cómo la exposición del feto al alcohol, lo cual es un ejemplo de trauma prenatal, puede afectar el desarrollo. Sin duda, las fortalezas de esta persona de 18 años no necesariamente le serán útiles, porque alguien que lo mire por primera vez no notaría su tamaño y madurez física como la de una persona de 18 años, y además porque sus habilidades de expresión lingüística son las de una persona de 20 años. Se presentaría con un nivel exagerado de capacidad. Entonces, a pesar de que se ve como un adulto y se expresa como un adulto, usted también tiene que considerar la madurez emocional y habilidades sociales que son las de una persona de 6 o 7 años. Entonces, por ejemplo, ¿dejaría que una persona de 6 años maneje un auto? ¿Tenga una cita? ¿Se quede sola durante la noche? Su trato hacia el niño debe de coincidir con el desarrollo y comprensión del niño en vez de su edad cronológica. Esto también aplicaría a muchos niños con conductas agresivas. Estudios recientes sobre el desarrollo cerebral nos muestran que el cerebro de niños que han sido abusados o abandonados o expuestos a eventos traumáticos podría desarrollarse en realidad en forma diferente al de un niño con desarrollo típico. Por ejemplo, la parte más antigua de su cerebro, la parte de acá atrás, la parte del cerebro que controla la reacción de lucha o ida puede desarrollarse más que en un niño con desarrollo típico. O la parte frontal de su cerebro, la parte pensante del cerebro, puede estar menos desarrollada que en un niño con desarrollo típico. Entonces, ¿qué sucede cuando un niño encuentra? Cuando un niño que ha sufrido un abuso, abandono o trauma se encuentra en una situación a la que considera posiblemente peligrosa. Y recuerde que cualquier situación nueva puede ser vista como una posible amenaza. Entonces, cuando el niño se encuentra en esta situación, en vez de detenerse a pensar, hace lo que su cerebro tiene programado, hacer, luchar o huir. Ahora bien, hagamos un ejercicio muy rápido para ver cómo esto podría ser útil para usted. Para todos ustedes en sus casas, me gustaría que se sintieran derechos en una silla y que crucen la pierna derecha sobre la izquierda, a la altura de la rodilla y luego crucen la pierna derecha sobre la izquierda. Y una vez hecho esto, giren el tobillo en dirección de las aguas del reloj. Simplemente traten de que el tobillo gire en esta dirección. Y ahora tomen su mano derecha y dibujen un 6 en el aire. ¿Qué sucedió cuando intentaron hacerlo? A menudo sucede que el tobillo comienza a girar en sentido contrario porque el cerebro no está programado para hacer lo que usted le pidió que hiciera. Y esto sucede con nuestros niños. Su cerebro no está programado para reaccionar de la manera que le pedimos o que esperamos que reaccionen. Y entonces comenzamos a discutir o conversar sobre cosas como esta. Julie, ¿qué te pedí que hicieras? Cruzar las piernas, girar el tobillo y dibujar un 6 en el aire. Así que sabes exactamente qué deberías hacer y sigues sin hacerlo. Pero realmente intenté hacerlo. Bueno, pero no intentaste lo suficiente. ¿Este frase te suena conocido? Frecuentemente tenemos este tipo de discusiones con nuestros hijos. Por eso a menudo nuestros niños pueden repetir exactamente lo que debían hacer y realmente quieren hacerlo. Inclusive tratarán de hacerlo exactamente como se suponía, pero su cerebro los domina. Y su cerebro hace lo que tiene programado hacer, que suele ser luchar o volverse agresivo. Por eso lo que haremos hoy es dedicarle un poco de tiempo a enseñarles a los niños, a enseñar a los niños a aprender nuevas respuestas que superen esta respuesta automática de luchar o huir. Pero primero definamos agresión. La Academia de Psiquiatría de Niños y Adolescentes de los Estados Unidos indica que la conducta violenta en niños y adolescentes puede incluir un amplio conjunto de comportamientos. Rabietas explosivas, peleas, amenazas o intentos de lastimar a los demás, incluso pensamientos homicidas. Podrían incluir el uso de almas, crueldad hacia los animales, provocar un incendio, destrucción intencional de objetos y vandalismo. En los adolescentes, algunos tipos de agresión relacional pueden incluir cosas tales como ostracismo, divulgar un rumor sobre alguien, y esto suele suceder entre las niñas. Los adolescentes usan tanto comportamientos agresivos relacionales como físicos para conseguir y mantener posiciones de influencia dominante en su grupo de pares. En resumen, para ser populares, cuando las personas están alteradas o agresivas, están sufriendo cambios fisiológicos en el cuerpo. Entonces, examinemos cuáles son esos cambios. El cuerpo humano responde a factores causantes del estrés mediante la activación del sistema nervioso y hormonas específicas. El hipotálamo indica a la glándula surprenar que produzca más hormonas de adrenalina y cortisol y que las libere al torrente sanguíneo. Estas hormonas aceleran el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, presión sanguínea y el metabolismo. Los vasos sanguíneos se abren más para dejar entrar más torrente sanguíneo a los grandes grupos musculares, poniendo a dichos músculos en alerta. Las pupilas comienzan a dilatarse para mejorar la visión. El hígado libera parte de la glucosa almenacenada para aumentar la energía del cuerpo y se libera sudor para enfriar el cuerpo. Todos estos cambios físicos preparan a una persona para reaccionar en forma rápida y efectiva. Sin embargo, pensar con claridad cuando uno está estresado, alterado o irritado suele ser difícil para la mayoría de nosotros, no solamente para los niños, debido a los cambios fisiológicos que ocurren en nuestro cuerpo. Esta es una reacción natural, conocida como respuesta al estrés o reacción de lucha o huida. Se funciona correctamente la respuesta del cuerpo al estrés, mayor la capacidad de una persona de desempeñarse correctamente ante tales presiones. Pero la respuesta al estrés puede ocasionar problemas cuando hay una reacción desmesurada o cuando no logra desactivarse. Debido a que la reacción es automática y está controlada por nuestro sistema nervioso simpático, no hay un control consciente de los cambios que ocurren en nuestro cuerpo durante una crisis. No podemos ordenar en forma consciente que nuestro ritmo cardíaco se acelere o desacelere y no podemos ordenar a las pupilas que se dilaten o contraigan o a nuestro cuerpo que produzca sudor o no. Sin embargo, podemos enseñar a nuestros hijos ciertos mecanismos o maneras de calmarse cuando comienzan a sentir este tipo de respuesta fisiológica en su cuerpo. Gracias, Julie. Y para la mayoría de las personas, la ira se usa como sustituto de otras emociones. Uno se siente mucho más fuerte estando irritado que teniendo esas emociones más vulnerables como el miedo, el asombro o mostrarse lastimado. Y por eso muchas veces las personas usarán la ira para enmascarar sus otras emociones. La ira es una distracción. Los niños que se sienten heridos por algo están pensando en su dolor y se enfocan en eso. Pero si se irritan, entonces el foco se vuelve hacia el exterior y piensan que lastimal a otros o inclusive en vengarse de otras personas. Así mismo cuando a veces estamos irritados, adquirimos una actitud de moralistas y creemos que tenemos derecho de estar irritados debido a lo que nos ocurrió y eso impulsa momentáneamente nuestra autoestima. Por eso a veces sentir ira es verdaderamente gratificante, no solo para los adultos sino también para los niños. En vez de sentir miedo o vulnerabilidad, la ira nos permite sentirnos poderosos y tener bajo control lo que puede ser una situación muy alteradora. Por tal motivo, algunos niños realmente se aferran a su ira y debemos enseñarles a estos niños otras maneras de expresar su ira. Deberemos enseñarles a estos niños maneras adecuadas de expresar su ira. Por eso quiero que piense solo por un segundo algunas maneras que se usan en su hogar y que sean adecuadas para manifestar ira. Piense en algo que está permitido en su hogar como una respuesta de ira. Tenemos algunas otras sugerencias para usted también. Una de las primeras cosas que puede hacer son técnicas de relajación. Respirar profundamente. Respirar profundamente con el diaframa es una de las mejores cosas que puede hacer y una manera de enseñarles esto a los niños, porque muchas veces los niños no inhalan profundamente. Respiran muy rápidamente y con poco a entrada de aire, lo cual sería parecido así. Así. Y lo que debemos enseñarles en realidad es una manera de respirar en forma mucho más profunda. Así que una de las cosas que pueden hacer, y creo que Julie lo ha hecho con sus hijos, una de las cosas que puede hacer es recostar a su hijo en el piso y pedirle que respire inflando y desinflando la pancita. Y eso es respirar profundamente. Es una respiración tranquilizadora. Es muy diferente de esas respiraciones poco profundas y rápidas que solemos observar. Respirar profundamente puede ser una repetición lenta de una palabra tranquilizadora que se pueda hacer mientras el niño esté respirando o a veces con tal número ayuda. La visualización es otra buena técnica para ayudarles a tranquilizarse. O los ejercicios de relajación, como el yoga, podrían ayudar también. Además, en nuestra lista de técnicas de relajación, podemos tener, o lo siento, expresiones adecuadas de ira. Podemos tener la resolución de problemas. Y lo que hace usted en la resolución de problemas es ayudar al niño a identificar las circunstancias que lo irritan y hablarle. Luego, sobre algunas ideas de cómo puede evitar dicha circunstancia o cómo podría resolver dicha circunstancia en el futuro para que sea menos amenazante y menos dolorosa para el pequeño. Vamos a dedicar mucho tiempo un poco más adelante en este video para hablar de la resolución de problemas. Y otra buena sugurencia es escribir una carta sin destino. Puede pedirle a su hijo que se siente frente a la computadora y que escriba sus sentimientos y dígale que todo lo que quiere decir está permitido en esta carta. Puede decir cualquier cosa que quiera decir. La única regla es que no debe imprimir la carta. No debe guardarla y no debe enviársela a nadie. Cuando haya terminado de desahogarse, la debe borrar, la elimina y la carta no existirá más. Esto es parecido a un diario íntimo, que es otra técnica que podría usar con los niños. Podría ayudarlos a escribir un diario íntimo o mostrarles formas de escribir un diario íntimo. Los niños muy pequeños podrían dibujar en vez de tener un diario íntimo. Y luego, por supuesto, la actividad física. Cuando nos invade este sentimiento de ira o cuando nuestro cuerpo toma el control de este sistema de repuestas automática del cual hablaba Julie, lo que sucede es que comenzamos a sentir muchos de esos sobresaltos sobre esa adrenalina y cortesor que describía Julie, que se intensifican en todo nuestro cuerpo. Por eso, algunos niños verdaderamente necesitan hacer alguna actividad física. No pueden detenerse y hablar correctamente en este momento porque tienen toda esa energía en el cuerpo. Por eso, quizás puedan correr por la casa, afuera en los alrededores de la casa, o quizás puedan jugar el básquetbol. Pero debería algo que hagan físicamente para liberarse de esa agresión física. Si salir de su casa no es seguro o no es sano para el motivo que sea, entonces es probable que tenga viejos directorios telefónicos en su hogar y los niños puedan destrozarlos. Entonces debe asegurarse de que en su casa haya formas adecuadas de expresar ira. Porque estos niños pueden sentir ira y deben saber qué hacer con ella. A veces comenzamos a ver cómo los niños empiezan a incrementar su ira y realmente podríamos reaccionar antes de que estalle la ira o de que ocurra un acto agresivo. Por eso veamos los cuatro niveles de incremento de la ira y analizamos las maneras en que podemos responder a cada uno de ellos. Hay un nivel llamado nivel de antecedentes o disparador. Es señal de que el cuerpo, es un señal para el cuerpo de que una situación es potencialmente amenazante. Para la mayoría de nosotros, esto producirá una gran ansiedad. Sin embargo, según nuestras experiencias pasadas, algunos de nuestros podemos realmente de inmediato ponernos a la defensiva, volvernos agresivos o incluso peligrosos. El incremento de ira no siempre es una progresión clara. No todos seguimos el recorrido que comienza con una sensación de ansiedad. Luego se pasa a estar a la defensiva, luego a la agresividad y posteriormente a la peligrosidad. Algunas personas, incluso los niños y adolescentes, pueden incrementar su ira muy rápidamente. Y pueden pasar de cero a setenta rápidamente. En otros términos, pasan inmediatamente a un comportamiento agresivo o peligroso. Entonces, para entender cómo puede avanzar el incremento de ira, reflexionemos un poco más sobre cómo podamos intervenir en diferentes lugares. Y comencemos con el nivel número uno, con la ansiedad y los comportamientos asociados con ella. Los comportamientos de ansiedad ocurren cuando un niño siente que podría haber una amenaza. Sin embargo, en realidad, el niño no ve la amenaza como un problema para su supervivencia. Por ejemplo, un niño va al dentista para que le limpien los dientes o para curar algunas caries. Lo que vamos a analizar, entonces, es cuál es la respuesta fisiológica o física del niño a este tipo de sensación ansiosa que tienen. ¿Cómo siente la ansiedad dicho niño? Cuando pensamos en esto, podríamos incluir cosas como que el corazón bombea o late aceleradamente o que está latiendo demasiado rápido o que tiene el corazón en la garganta. Podrían tener una sensación de hormigueo en los dedos de las manos o de los pies. Simplemente podrían tener una sensación de preocupación. Hasta podría faltarles un poco el aliento. Podría ser una sensación de impotencia que les haga sentir simplemente que no saben cómo resolver ese problema en particular. Y hasta podrían reconocer que se sienten atemorizados o aterados. Así que sí, consideramos estos sentimientos de ansiedad y pasemos al próximo paso. ¿Cómo podría traducirse esto realmente en un modo de comportamiento? Entonces, ¿cómo es la ansiedad? Bien, puede incluir sudoración, inquietud, movimiento nervioso, caminar de un lado a otro, no poder sentarse quieto, incapacidad de enfocarse en algo o de concentrarse. Y cómo verá, esto puede observarse tanto en adultos como en niños. Quiero decir que ayer fue al dentista y tengo que admitir que sentí todas esas mismas cosas mientras estaba en la silla del dentista. Y entonces, ¿qué podría oír en cuanto a la ansiedad de los niños? En otras palabras, ¿cómo se manifiesta la ansiedad en la voz? Y eso podría incluir simplemente un paloteo sobre temas sin sentido. Es decir, ¿cómo se hablará superficialmente? Podría incluir algo llamado perseveración, que consiste en hablar sin parar o enfocándose en el mismo tema. No poder dejar de hablar de eso, quedarse atascado. Y a veces la persona podría presentar ansiedad estando callada y sin hablar de nada en absoluto. Entonces, si me viene a la mente algo muy importante que es, ¿cómo podría responder usted ante un niño que está manifestando estos comportamientos ansiosos? Primero, muestre su apoyo y no se muestre crítico. Sea positivo y tranquilizador. Escuche de manera reflexiva para poder ya responder a lo que el niño está diciendo y lo que le está contando y cómo se siente. Haga preguntas abiertas para facilitar la conversación y confesión de sentimientos. Aplique el método de resolución de problemas. Por ejemplo, si un niño está ansioso porque va al dentista, interactúe para resolver el problema con el niño, pensando en el tipo de cosas que podría hacer para contratestar la ansiedad. Y algunas de estas soluciones o opciones podían ser, ¿podría escuchar música el niño con sus auriculares mientras está en el dentista? ¿O podría presenciar el niño junto con usted una cita que tenga otro niño con el dentista? ¿O que tenga usted anteriormente para que su niño pueda realmente ver qué va a suceder? A continuación, en nuestro continuo sobre los comportamientos de incremento de ira, están los comportamientos defensivos. Algunos niños pasan directamente del comportamiento ansioso al comportamiento defensivo. Y en este nivel defensivo, la persona se está enfocando con más atención en cómo sobrevivir a la crisis. Por eso, sus capacidades de escuchar, ver y pensar se vuelven muy limitadas. ¿Cómo siente esto este niño cuando llega a la etapa defensiva? Puede quedarse atascado en un problema o idea y no puede avanzar. Y también como regazos de la fasa de ansiedad que aún presente pueden seguir manifestándose los latidos fuertes del corazón, falta de aliento, olmigueo, preocupación, una sensación de que el problema es imposible de resolver. ¿Cuáles son las características de esto? ¿Cómo ve usted el comportamiento defensivo? El niño protege su espacio, pero es rápido para ocupar otros. El niño parece no escuchar. No puede sentarse quieto. Y como regazos de la fasa de ansiedad aún presente, puede continuar la sudoración, el caminar de un lado a otro, movimientos nerviosos y inquietud. ¿Qué podría escuchar usted? ¿Cómo se manifiesta el comportamiento defensivo? ¿Cómo se manifiesta en la voz el comportamiento defensivo? Hablar rápido, hablar muy rápido, voz muy fuerte. Y podría seguir presente la perseveración, es decir, quedarse fijo en un mismo tema de conversación una y otra vez. Entonces, ¿cómo responde a un niño cuando está en este nivel, cuando se encuentra en el nivel defensivo? Algunas cosas que puede hacer. Lo primero que puede hacer es concentrarse en calmar los ánimos. La actitud defensiva puede incrementarse y transformarse en agresión, a menos que usted intervenga. Trate de pasar a través del cierre sensorial, visual y auditivo. Mantenga una distancia cómoda y use un lenguaje corporal y voz que demuestre bien carácter para captar la atención del niño. Describa el comportamiento actual y cómo se diferencia del comportamiento habitual o de referencia. Y haga preguntas abiertas para recopilar la información y también ayudar al niño a pasar de la parte emocional del cerebro a la parte del cerebro que controla el razonamiento. Cuando su hijo llega al nivel de comportamiento agresivo, toda esa energía acumulada necesita un nuevo lugar para liberarse. Las manifestaciones de esto pueden ser que el niño haga preguntas en forma incesante. Su negación a colaborar y un incremento de ataques verbales o incluso principios de algunas conductas físicas. Los órganos sensoriales de la persona ahora se están cerrando y la persona se está enfocando en toda esta energía acumulada que hay en su cuerpo. En realidad esto sucede cuando el niño comienza a asustar a las personas que están a su alrededor involucradas en esta situación. Entonces, ¿cuáles serían las características en sí de los comportamientos agresivos? O mejor dicho, ¿cómo se sienten los comportamientos agresivos? El niño podría sentir simplemente que tiene una ola de mucha energía. Y en el caso de algunos niños, este sentimiento es en verdad muy placentero, casi como una explosión de adrenalina. Aún puedan estar presentes en el caso de estos niños, rezagos de la fase de ansiedad, otras fases como los latidos fuertes del corazón, falta de aliento, olmigueo, sentirse preocupados y atacados en una idea y el problema y que no pueden avanzar. Estos comportamientos agresivos podrían parecerle a usted, es decir, esas cosas que usted puede estar observando o mirando. Que la cara del niño se empiece a poner roja, que sus músculos comienzan a tensionarse, que el niño empiece a apretar el puño, puede arquear la espalda y ponerse en puntos de pies y puede empezar a arrollar cosas. Y todavía pueden seguir manifestándose cosas como la sudoración. Entonces, ¿cómo se manifestaría en la voz del comportamiento agresivo? Las manifestaciones de esto pueden ser que el niño haga preguntas en forma instante, negarse a colaborar, ataques verbales como por ejemplo insultos, maldiciones y malas palabras y verdaderas amenazas. Y todavía pueden seguir manifestándose cosas como el paloteo, la perseveración y quedarse atascado en un mismo tema, hablar rápido y tono de voz fuerte. Las técnicas de respuesta ante comportamientos agresivos deben focalizarse en movilizar al niño o adulto de la emoción a razonamiento. En otras palabras, queremos llevarlos de la parte posterior a la parte frontal del cerebro. Por esto queremos definir los comportamientos adecuados. Queremos poner límites. Queremos brindar alternativas. Recuerde mantener un tono de voz normal. No se irrite con el joven y manténgase en una postura que no implique amenazas. No es necesariamente el momento de intentar gritar excesivamente o dominarlo con el tono de voz. Querrá reconocer el comportamiento del joven. No obstante, también querrá definir claramente el comportamiento adecuado. Y poner límites y fijar expectativas. Pregúntele al niño, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Necesitas algo de mí? Si el deseo es razonable, pregúntele, lo que estás haciendo ahora va a permitir que consigas eso que deseas. Y dale al joven una alternativa y luego a veces su acción debe consistir simplemente en retirarse y esperar en silencio. No es necesario que se vaya de la habitación, sino simplemente que retroceda, quizás fuera de su espacio corporal, y que espere en silencio. En la escala de incremento de ira y comportamiento peligroso, el enfoque de la persona ahora está en luchar o huir. Están en el modo de supervivencia. En este punto, existen muchas probabilidades de que el niño intente llevar a cabo las amenazas que ha estado elaborando, de que intente realizar dichas amenazas. Y los ataques verbales pueden volverse muy específicos y mucho más intensos. ¿Qué siente el niño cuando está manifestando un comportamiento peligroso? Mucha tensión muscular. Siente que está por explotar. También se siente fuera de control. Y todavía puede sentir latidos fuertes del corazón. Falta de aliento, olmigueo, preocupaciones y estar atacando en una idea. ¿Y qué siente usted, el cuidador? El niño puede tener los pies separados, los músculos del cuello pueden volverse muy prominentes, puede tener la mirada fija y encolarizada, puede tener los puños apretados. Y sencillamente, en vez de arrojarse cosas, ahora le arroja cosas a usted. Todavía puede seguir sintiendo su duración, caminar de un lado a otro, tener movimientos nerviosos, olmigueo, incapacidad de escuchar y no puede sentarse quieto. Tiene la cara roja y todos los músculos tensos. Entonces, ¿cómo se manifiesta en la voz el comportamiento peligroso? ¿Qué podría oír usted cuando un niño llega a este nivel? Ataques verbales contra otras personas, furia y persistencia. Y siguen presentes el paloteo, la perseveración, hablar rápido, hablar con voz fuerte, hacer preguntas de manera incisente y negarse a obedecer. ¿Qué debe hacer usted cuando un niño está manifestando un comportamiento peligroso? Su respuesta debe concentrarse en la seguridad. Debe tomarse la amenaza en serio. Debe incrementar la distancia entre usted y el joven y pedir que todas las personas innecesarias salgan de la habitación. Busque vías de escape. Busque cualquier obstáculo que pueda poner entre su persona y el niño. Mantenga un lenguaje corporal, no amanezante. Permanezca calmado, ya que las acciones repentinas puedan precipitar una reacción violenta o generar pánico en una persona peligrosa. Siga su plan de crisis y pida ayuda. Y llame al 911 si fuera necesario. Cuando responda a comportamientos de ira o agresivos, lo primero y lo más importante que querrá hacer es tener un plan. Tenga un plan para actuar, no para reaccionar. Si tiene un plan de acción, la situación va a resolverse mucho más fácil y rápidamente que si reaccione de forma no planificada y en un estado con alta carga emocional. Porque tampoco será el mejor momento para que usted piense claramente. Quiero que veamos esta cita de un prestigioso psicólogo y autor entre padres y hijos. He llegado a la alterada conclusión de que soy el elemento decisivo en el salón de clases. Mi enfoque personal crea el ambiente. Mi humor diario produce el clima. Como maestro, tengo el tremendo poder de hacer la vida de un niño, miserable o feliz. Puedo humillar o agradar, herir o curar. En todas las situaciones, es mi respuesta la que decide si un crisis se incrementará o disminuirá, y si se humaniza o deshumaniza a un niño. En otras palabras, su respuesta a una situación implica más cosas que solo las palabras que dice. Varias investigaciones indican que el 7% de la intención se encuentra en las palabras que se dicen. El 38% de la intención es paralangüístico, es decir, está en su tono o en la manera en que se dicen las palabras. El 55% de la intención está en expresiones faciales. Nuevamente, nuestra respuesta, nuestros comportamientos, nuestras palabras, establecen sin duda un tono inmediato. Y veamos ahora un par de videos y cómo el tono de una madre ayuda a configurar el clima. Ya sea para enardecer o minimizar un conflicto. Entonces, veamos este video en particular. Este video en particular. Cintia, sí, ven aquí por favor. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo hoy en el colegio? Mmm, nada en realidad. ¿Estás segura de que no tuviste algún problema con la maestra o con alguno de tus compañeros? Debí a darte esta nota. ¿Y por qué no me la diste? Tal vez me olvidé. ¿Por qué golpeaste a esa pobre niña? Ella empezó. ¿Cuándo vas a dejar de culpar a los demás por cosas que haces tú? Te odio. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Sabes que no permito esa forma de hablar en esta casa. Es verdad. Te odio y odio vivir aquí. Vuelve aquí, Cintia. ¿Me estás escuchando? Cintia, ¿cuál es tu problema? Vaya, creo que podemos ver cómo la reacción de esta madre antes de la situación realmente intensificó el comportamiento de la niña. Sí, sin duda produjo un incremento de dicho comportamiento. Y sería lindo verla hacer esto de manera que no provocará dicho incremento, de manera que realmente pudiera apagar la situación. Correcto. Pasemos entonces a otro video y observamos ahora la respuesta más adecuada de esta mamá al comportamiento de su hija. Cintia, ¿sí? Ven aquí, por favor. ¿Qué pasa? Vi en esta nota en tu mochila y como tenía mi nombre, la abrí. Tal vez me olvidé. Está bien, siéntate conmigo. Me gustaría oír qué ocurrió. Ven, siéntate. Entonces. Kelly empezó. Está bien. Cuéntame más. Me obligué a hacerlo. Estaba en el baño lavándome las manos. No estaba molestando a nadie. Y apareció Kelly y me tiró agua encima. Después se rió porque yo tenía agua por todas partes. Parece que estabas enojada. Sí, realmente es una bruja. Siempre está haciéndome cosas malas cuando la maestra no la ve. Después trata de involucrar a otros niños. La odio. Por eso se lo mereció. Me tiró agua y yo le di su merecida. Le di una cachetada. ¿Tan enojada estabas? Sí, realmente me molestó. Entonces, ¿sólo te enojaste mucho y le pegaste? Sí. Bien. ¿Y qué sucedió después? Empezó a gritar. Después salió corriendo y agarró a la vieja Carson, que le encanta meterme en problemas. ¿Y qué hizo la señora Carson? Se puso del lado de Kelly, obviamente. Se puso del lado de Kelly. ¿Qué quiere decir eso? Porque me mandaron a la oficina de la directora y a Kelly no. Ay, supongo que eso fue aterrador. No fue la primera vez. Sí, eso sí fuera un problema. ¿Qué crees que podías hacer la próxima vez cuando alguien te molesta de esa manera para evitar que te manden a la oficina de la directora? Podría pegarle cuando estemos volviendo a casa. Así esa vieja Carson no estaría cerca para protegerla. Está bien. ¿Y qué sucedía entonces? Es tan infantil. También ahí me acusaría y yo estaría en problemas. Sí, seguro. ¿Qué más podrías hacer? Podría acusarle antes de que lo que haga ella conmigo. Hmm, ¿alguna otra idea? ¿Qué hacen otros niños cuando Kelly los molesta? Sally simplemente no le da importancia y se va. Esa es otra idea. ¿Crees que podrías hacer lo mismo? No sé. Jamás lo hice. ¿Te gustaría aprender esa habilidad? Se llama ignorancia premeditada. Podríamos practicar. Supongamos que yo soy Kelly y estoy en el baño. Te tiro agua encima. ¿Cómo harías para ignorarlo? Hmm, ¿podría? Vaya, esa fue una respuesta mucho mejor. Tal como hemos analizado, un elemento importante para solucionar problemas con niños agresivos es en sí la prevención. Y una de las maneras de prevenir los estalillos agresivos es buscar los disparadores. ¿Cuáles son las cosas que hacen que este niño o niña actúe agresivamente y luego minimizar dichos disparadores? Los disparadores pueden ser varios, varias cosas diferentes. Los disparadores pueden ser sensoriales. Pueden ser etiquetas en la ropa. Puede ser un ruido en la habitación. Puede ser el tipo de luz que se está usando. Todos pueden ser disparadores sensoriales. Los disparadores sensoriales pueden ser situacionales. Leer, hacer sus necesidades fisiológicas, escribir, quizás la hora de comida en familia, todos pueden ser un disparador para el niño. Las transiciones suelen ser un disparador para los niños. Tener que pasar de jugar a ir a la cama o de jugar a hacer la tarea. Cualquiera de estos momentos de transición pueden ser un gran disparador. Podría haber otros disparadores interpersonales. Podría ser una persona en particular que simplemente saca de quicio al niño. Y la hora del día. A veces la mañana es un disparador. A veces la noche es un disparador. A veces la hora de comida es un disparador. Como dijimos antes. Entonces examinamos algunas situaciones y veamos si podemos identificar qué posibles disparadores podría haber en estas situaciones. Por eso, en el primer ejemplo, tenemos a un niño de 5 años que vuelve a la casa del jardín de infantes. Y él, quiere decir, él vuelve de una guardería y está muy inquieto. Está dando patadas, está golpeando a su mamá, está insultándola, arroja los zapatos en su habitación y su agresión física continúa. Está perturbado. Está gritando a todos en la casa, insultando, ahorrando cosas sin ningún otro motivo. Aparente que no quiere hacer lo que le piden, que haga. Dos horas más tarde, el niño tiene un cólico estomacal muy doloroso. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los disparadores de este comportamiento agresivo que acabamos de ver? Si usted puede determinar el disparador, puede minimizar dicho disparador. Por ejemplo, si el disparador fuera que estaba constipado, entonces usted podría cambiar su dieta, podría cambiarle las comidas para que eso no sea un problema en el futuro. Quizás el disparador era sensorial, quizás tenía puestas determinadas medias y la costura de las medias estaba atacando debajo de los dedos de los pies. Y entonces todo el día sentía que estaba rozando el pie y eso simplemente le ocasionaba tanta molestia que lo enloqueció. Lo que haría usted en este caso es conseguir otras medias que no tuvieran dicha costura o le ayudaría a encontrar una manera de que el niño secarse las medias con mayor comodidad. Conocer el disparador puede ayudar a minimizar el disparador y minimizar los disparadores va a minimizar la cantidad de estadillos agresivos. Bueno, examinemos otra situación. Aquí tenemos a un niño de 10 años a quien se le pidió que se pusiera la pijama como parte de su rutina habitual. Agarra su nueva pijama de marca. Es de color azul brillante con dibujos de camiones de bomberos rojos. Se dirige a su mamá, sustituya. La pijama comienza a gritar desaforadamente, arrojar la pijama al piso, apiciotarla, arrojar objetos en la habitación, simplemente gritando, llorando y dando golpes. Entonces, ¿cuáles serían aquí algunos de los comportamientos agresivos o algunos de los disparadores de estos comportamientos agresivos? Nuevamente, podríamos necesitar examinar los factores sensoriales. Podría ser que el contacto con esta pijama realmente le daba picazón o le lastimaba. Quizás la pijama no se lavó todavía. Podría ser que el disparador fuera un olor que emane de la pijama nueva o el detergente utilizado. Quizás hubo algún evento traumático en el pasado del niño vinculado con algún encendio o con camiones de bomberos. O nuevamente, podría ser que el color de esta pijama, en particular, como ya dijimos, el azul brillante con los camiones de bomberos rojos, quizás todo habría resultado mejor con una textura más suave o una pijama que fuera de color pastel o sin estampado. Bueno, examinamos otro ejemplo. Una niña de 14 años está esperando con muchas ganas ir a su primer viaje de estudios con la escuela. Está programado para dentro de unas semanas y ella está muy entusiasmada al respecto. Pero una tormenta de nieve inesperada se desata en la ciudad y dicho día se suspenden las clases. Cuando ve la suspensión en la televisión, enloquece, arroja su taza de cereal, agarra su mochila y la arrolla fuera a la nieve y patea el perro. ¿Cuáles podían ser algunos de los disparados de este comportamiento agresivo? Bien, con seguridad podría ser un cambio en la condición climática. Eso podría ser un disparador para la niña. O puede ser su decepción, ahora que tiene que cambiar su pensamiento. No va a ir al viaje de estudios ahora. Va a ir a la escuela. Así que dicha transición de pensamiento podría ser un disparador para ella. Y esto puede ser uno de estos casos en que usted no puede cambiar el disparador, no puede cambiar el clima, no puede cambiar la decisión de la junta escolar sobre la suspensión. Pero con solo saber cuáles son sus disparadores puede ayudarle a usted a responder a su comportamiento con mayor objetividad y con más adecuadamente. Por último, veremos aquí un cuarto situación. Un padre le recuerda a su hijo adoptivo de 15 años que es hora de darse una ducha como parte de su rutina nocturna. El joven se niega a darse una ducha y luego pasa a arrojar la toalla, el jabón con soga, el shampoo al piso del baño, gritando a los cuatro vientos, maldiciendo a su padre con la frase, ¡No es justo! ¡Yo soy grande! ¡Yo no necesito ducharme! Aquí nuevamente veamos algunos posibles disparadores de estos comportamientos agresivos. Podríamos comenzar de nuevo con los problemas sensoriales. Quizás la sensación de la ducha, el agua que cae en forma punzante sobre la piel, quizá lo lastima. Y en este caso, usted podría darle una alternativa. ¿Te gustaría ducharte o tomar un baño? La obscuridad dentro de la cortina de la ducha podría darle miedo o podría evocar viejas historias. Podría ser que el olor del shampoo o el jabón le produzca irritación. Podría ser que el miedo de que alguien entre mientras él esté duchando. Y esto puede ofrecerle privacidad y asegurarle de que la puerta se mantendrá cerrada o incluso colocar una cerradura en la puerta. Otra cosa que puede ser importante, que recordemos a veces, es que el mal olor corporal, la higiene deficiente y otra clase de cosas podrían realmente ser un mecanismo de supervivencia. Y podría haber sido la manera en que el niño intenta protegerse de un abuso. Podría haber otros problemas relacionados con alguna necesidad de recibir ayuda para organizarse para la ducha. ¿Qué tipo de cosas necesito preparar? Y puede que necesite más tiempo para pasar de su actividad anterior a las actividades nocturnas de darse una ducha y prepararse para ir al dormir. ¡Excelente! Buscar disparadores puede ayudarnos a planificar un ambiente más seguro para los niños. Como dije anteriormente, si podemos minimizar la cantidad de disparadores, entonces podemos minimizar la cantidad de estallidos agresivos. Vamos a dedicar más tiempo ahora a examinar otras maneras de minimizar los episodios agresivos, así como también las maneras de responder cuando ocurre un episodio agresivo. Correcto. Como aprendimos antes, muchos niños irritados y agresivos están retrasados en algunas áreas de su desarrollo. Entonces, bastante a menudo, dichas áreas podrían ser retrasos emocionales, sociales y lingüísticos. Si pensamos en un perro o un cachorro, los perros tienen muy poco desarrollo emocional, muy poco desarrollo lingüístico o habilidades. Entonces, si le pisaremos la cola a ese perro, tiene tres maneras o tres opciones básicamente para respondernos. Puede ladrar, puede mordernos o puede salir corriendo. Estas son las mismas tres opciones que podrían corresponder a muchos de nuestros hijos y jóvenes que tienen retrasos en el desarrollo o retrasos emocionales o lingüísticos. Cuando se sienten amenazados, lastimados o aterados, también podrían recurrir a estas mismas tres opciones. Es decir, ladran gritando, chillando, dando alaridos, maldiciendo y diciendo malas palabras, insultando, o pueden morder o golpear o dar puñetazos o patadas, o pellizcar, absolutamente, o pueden salir corriendo. A veces tienen exactamente las mismas tres opciones que nuestros mascotas. Debemos ayudar a los niños a aprender respuestas más adecuadas, mejorando las habilidades que sean necesarias o que les falten. Por eso, si nuestra filosofía supone que varios jóvenes aún no han aprendido las habilidades necesarias para vivir felices y sanos y tener una vida equilibrada, entonces nuestro método debe poner énfasis en enseñarles actividades dichas habilidades. Una buena manera de enseñarles estas habilidades es indicar directamente las expectativas, pedirles que las repiten y practicar una y otra vez, enseñarles y luego darles un refuerzo positivo a sus comportamientos. Es absolutamente fundamental que un joven entienda que se espera de él o de ella. Una comunicación clara de las expectativas es crítica para el éxito de la crianza. No obstante, para muchos jóvenes bajo cuidado, no alcanza solo con conocer las expectativas. Les faltan las habilidades, fundamentales básicas que son necesarias para cumplir con dichas expectativas. Esta falta de habilidad puede significar que no son capaces de cumplir con las expectativas, ni siquiera cuando lo desean. Por lo tanto, el problema no siempre es que no quieren hacer algo, sino que frecuentemente no pueden hacerlo. Además de comunicar nuestras expectativas, debemos ser conscientes de cuáles son sus niveles de habilidades o su falta de habilidades. Y entonces, acúpese de enseñarles las habilidades adecuadas mediante recompensas y refuerzos contantes a los comportamientos aceptables. Para hacerlo correctamente, los padres deben conocer qué recompensas o qué reforzadores positivos son importantes o válidos para el niño bajo su cuidado, porque no todos están motivados ni responden al mismo tipo de cosa. Diferentes niños van a responder a diferentes reforzadores. Entonces, veamos algunas categorías específicas de reforzadores. Sin duda, tenemos reforzadores sociales. Están en elogio, la sonrisa, asentir con la cabeza, prestar atención, darles una palmadita, un abrazo, escucharlos, simplemente pasar un tiempo juntos. Todos ellos son reforzados sociales. Luego está aquello que llamar los reforzados consumibles. Cosas como bocadillos, una golosina, un jugo, gomas de mascar, salir a comer afuera o hacer una comida especial para ellos. Tenemos reforzadores de actividad. Y estos pueden incluir cosas como ver televisión, leer un libro, pasatiempos, películas, actividades deportivas, invitar amigos o permitir un tiempo adicional de uso del teléfono. Tenemos reforzadores manipulativos. Y no estoy hablando de que manipulemos a los niños, sino más bien de cosas que puedan manipular nuestros hijos. Cosas como juguetes, bloques, juegos para armar, rompecabezas, ladrillos de juguete tipo Lego, libros para pintar, artesanías. Y luego finalmente tenemos los reforzadores intercambiables. Y puede consistir en cuadros autoegesivos, estrellas, puntos, dinero y mesadas y otro tipo de objetivo que el niño pueda intercambiar por otro tipo de reforzador. ¡Excelente! Además de recompensar los comportamientos adecuados y aceptables, también debemos tener una manera de responder a comportamientos inadecuados. Las sanciones pueden ser una excelente manera de responder a una conducta inadecuada, pero la sanción debe ser lógica y tiene que cumplir con determinados pasos. Cuando aplique una sanción lógica, debe recordar cuatro cosas. La primera es que el objetivo de la sanción tiene que ser enseñarle al niño, no castigarlo. Las sanciones tienen como objetivo enseñarle al niño que debe asumir la responsabilidad por un comportamiento inadecuado, no son para castigarlo. En segundo lugar, la sanción debe estar relacionada con el comportamiento inadecuado. Julie, ¿recuerda cuando mi hijo tenía cinco años y volvía a la casa y traía de vuelta la lonchera que había llevado al colegio? Y la lonchera estaba tan pegajosa, gomosa, asquerosa, y se chorreaba cuando mi hijo entraba con la lonchera a casa. Y todos los días mi esposo le decía, Por favor, arroja eso en la basura, en la escuela. No hagas esto, por favor. ¿Por qué traes a casa una lonchera sucia? Estoy cansado de la lonchera sucia. Y finalmente, un día le dijo a mi hijo que tenía cinco años, Se acabó, estoy cansado de esta lonchera sucia. Como traigas una lonchera sucia a casa, no mirarás televisión por la mañana. Bien mi hijo de cinco años miró a su papá y se tomó las manos y las colocó de esta manera. Y dijo, papá, eso no tiene ningún sentido. Y dijo, no me traiga la lonchera sucia a casa porque mire televisión a la mañana. Entonces mi esposa dijo, está bien, ¿qué otra idea crees que sea mejor? Y mi hijo dijo, bueno, si traigo la lonchera sucia a casa, debo limpiarla cuando llego a casa. Lo cual es un ejemplo perfecto de sanción lógica. Prohibirle mirar televisión a un niño no es algo malo. Pero esa sanción no estaba vinculada en absoluto con la lonchera sucia. Y con cinco años de edad, pudo sugerir una sanción lógica. Entonces, como estaba diciendo, las sanciones tienen que ser para enseñar, no para castigar. Deben estar relacionadas con el comportamiento inadecuado y deben ser razonables. Y yo, lo que queremos decir con esto es que si un niño está en la escuela y dibuja en su escritorio, es completamente razonable que la maestra le pida al niño que se quede y limpie el escritorio. Pero pedirle al niño que se quede y que limpie 32 escritorios del aula no sería razonable, porque el niño no escribió los 32 escritorios, sino solo uno. Y la cuarta cosa que tenemos que recortar sobre las sanciones lógicas es que deben ser respetuosas. No puede usar una sanción que avengance, menos desprecie, humille o incomode a los niños. Tuvimos una situación al respeto hace algunos años. A veces los padres sustitutos pensaban que sus niños se demoraban perdiendo el tiempo. Ustedes probablemente tienen hijos en su casa que se demoran perdiendo el tiempo. Entonces, los padres sustitutos pensaban que una sanción lógica sería, si no estás listo para ir a la escuela, si no estás vestido para ir a la escuela, entonces irás a la escuela en pijama. A pesar de que podría sonar lógico, es una sanción lógica muy poco apropiada porque es incómoda, es humillante, es vergonzosa y menos aprecia al niño. Tenemos otro ejemplo para que usted pueda sobre cómo podría usar una sanción lógica. En este ejemplo hay un niño de 13 años en su casa que ha aprendido a lavar su ropa, pero durante el lavado no siguió las reglas correctamente y malogró la lavadora. Entonces usted puede vincular una sanción con dicho comportamiento. Y lo que puede decirle a la niña es, me llevo mucho tiempo llamar el técnico, esperarlo, estar aquí mientras hacía la reparación. Así que debes devolverme algo de ese tiempo. En esencia, lo que está diciendo es que si tomaste mi tiempo, entonces deben devolverme algo de ese tiempo. Entonces la forma en que podría enunciar una sanción lógica es porque tuvo que quedarme en casa y tuve que llamar al técnico y tuve que esperarlo y tuve que estar aquí mientras el técnico hacía su trabajo. Entonces tú debes hacer algunas de las tareas de hogar que no puedo hacer mientras estaba con el técnico. Lo que quiero que hagas es que saques la ropa lavada y la dobles por mí. Quiero que preste atención claramente al hecho de que no solo lo estamos dando a esta niña tareas adicionales, porque eso sería punitorio, sería un castigo. Lo que estamos haciendo es decirle a la niña que por sus acciones tuvimos que usar nuestro tiempo de una manera que no estaba prevista. Y ahora la niña debe compensar eso haciendo alguna tarea en vez de que la hagamos nosotros. También es una manera fabulosa de ayudarlos a aprender cierta relación natural de causa y efecto. Exactamente. Gracias. Entonces la próxima cosa que vamos a examinar es en realidad otra técnica llamada resolución de problemas. Y la resolución de problemas puede ser muy efectiva para los niños con comportamientos agresivos. La doctora Rosa Green usa un sistema que se llama resolución de problemas en colaboración. La filosofía clave de esta técnica es que los niños hacen las cosas bien si pueden hacerlas. Esto es fundamental diferente de los niños hacen las cosas bien si quieren hacerlas. De acuerdo con la doctora Green, muchos comportamientos explosivos, incumplidores no son manipuladores, no buscan llamar la atención y no están basados en la falta de motivación del niño. Cree que los niños la mayoría de las veces no hacen las cosas bien porque le faltan ciertas habilidades. Muchos niños no pueden cumplir con las expectativas debido a retrasos en el desarrollo. No cuentan con las habilidades que necesitan para tener éxito. Entonces, viéndolo de esta manera, eliminamos una gran cantidad de culpa y vergüenza, así como también nuestra tentación de imponer un castigo o algo a los niños en vez de tratar de resolver el problema con ellos y enseñarles. La resolución de problemas es una técnica que ayuda al niño y al adulto para lograr una resolución satisfactoria para ambos, sea cual fuera el problema o inconveniente que esté precipitando dichas interacciones difíciles. Para empezar, la técnica de resolución de problemas en colaboración de la doctora Green es un modelo o método de tres pasos, pero en realidad vamos a concentrarnos en un método o modelo de cinco pasos y a lo que vamos. Esos cinco pasos incluyen, Número uno, definir el problema. Número dos, proponer alternativas mediante una lluvia de ideas. Tres, elegir una solución. Cuatro, obtener un compromiso. Cinco, evaluar los resultados. Volvamos entonces al ejemplo de la lavadora malograda. ¿Bien? Sherry, ¿sabes que malograste la lavadora mientras tratabas de lavar tu ropa? Fue sin querer. Ya sé, ya sé. Pero malograste la lavadora y tuve que perder muchísimo tiempo haciendo llamadas, programando un horario para que pase el técnico. Esperando a que venga el técnico y porque no podía venir hasta dentro de dos o tres días, tuve que perder mucho tiempo en realidad para ir a la laundromat para no atrasarnos con la ropa sucia. Entonces, ¿qué quieres que haga? Me gustaría realmente que me ayudaras con esto. ¿Qué tipo de cosas crees que podrías hacer para ayudarme con el tiempo que sabes? ¿He perdido o el tiempo que tuve que invertir en esto? ¿Se te ocurre alguna idea? Bueno, no puedo devolverte ese tiempo. No. Pero con otras cosas podrías ayudarme para quizás compensar parte de ese tiempo. Ay, ¿por qué te atrasaste? Claro, me atrasé con mis tareas. Ah, bueno, supongo que podría. Es decir, puedo. ¿Podría hacer alguna de esas tareas como lavar los platos o bajar el piso o algo así? Absolutamente. Me parecen excelentes opciones. ¿Alguna otra idea? ¿Cosas con las que podrías ayudarme? Mmm, tal vez podría, bueno, sé que lees a los pequeños por la noche. Entonces, quizás podría leerles a ellos en tu lugar y entonces esto te daría tiempo para que laves los platos y barras el piso. Está bien. Correcto. Esas son opiniones verdaderamente buenas, Sherry. Pensamos cuál sería más útil para nosotros. ¿Está bien? Entonces, sabes, realmente leerles a los niños y todo eso por la noche, realmente me gusta poder hacer eso. Y también me gusta cuando tú participas y te sientas con nosotros. Pero, ¿sabes? Podría necesitar realmente ayuda con los platos sucios hoy por la noche. ¿Te parece bien pedirte que hagas eso? Sí, puedo hacerlo. ¿Lo vas a hacer? Puedo llevar los platos hoy por la noche. ¿Solo hoy o debería hacerlo también mañana? ¿Sabes? Con hacerlo solo hoy sería una verdadera ayuda para mí, para volver a mi agenda habitual. Está bien y realmente lamento lo que pasó con la lavadora. Ya sé y de verdad acepto tus disculpas y te agradezco la ayuda. Ahora veamos otro ejemplo en un video sobre algunas técnicas de resolución de problemas. Gracias. 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 Gracias.